Llegamos enojados Nos llevamos un poquito molestos porque pues... Buen cambio, se ve bien despejado ya, miren Hola amigos Hola, ¿cómo están? Aquí estoy muy bien Amigos, bienvenidos a... Trabajan a esta nueva serie Construyendo Nuestro Sueño Construyendo Nuestro Sueño Construyendo el terrenito Para que vean lo que es la realidad O nuestra realidad, mejor dicho ¿Cómo se trabaja aquí? ¿Cómo vamos a estar trabajando? ¿Cómo trabajamos los pobres? Los pobres sin recursos Amigos, pues el día de hoy Les inicio diciendo que Ya está todo avanzado Sí, se perdieron el 99% de lo que hicimos hoy 99.9% Ya nos vamos Adiós Mamá, mamá ¿Y dices lo que aprendí hoy, eh? Sí, hijo Ah, sí Hoy tú lo hicimos Sí, amigos Este... Realmente ya estamos casi puesta por irnos Es de tardeada Eh... Llegamos aquí el terreno como a las 2 de la tarde, ¿no? Sí Hoy es día sábado Puedo ponerlos en contexto Eh... Hoy es día sábado Y pues salimos más temprano a trabajar Y nos venimos aquí el terreno Esperando que viniera la excavadora Sí Y el material Y el material Pero ambos nos quedaron mal Pero sí, amigos Ahorita ya son las 7.27 Imagínense Llegamos desde las 2 Llegamos 5 horas aquí Y... Llegamos enojados Pues digamos un poquito molestos Porque pues La máquina literal 5 minutos antes me dijo Sí, yo nomás llego a la casa Y me voy con usted Y eso ya había pasado también Un día antes Sí, un día antes El viernes pasó eso Y el jueves pasó eso con otra persona Total que... Todos los días nos han quedado mal Todos nos han quedado mal Ajá Y pues ya tal Estábamos medio tristes Aquí como que Pues qué hacemos Pues qué hacemos Ajá Yo nomás Venía mentalizado, perdón A reparar las goteras De una manguera Que está de aquel lado Ajá Donde nos conectamos nosotros También quedó gotera Ya lo arreglamos Ya posterior a eso No sé como que Qué hacemos Sí Poquito a poquito empezamos Poquito a poquito empezamos Por fortuna Traíamos el Pico Talacho No sé cómo Conozcan Ajá Y luego el Peques Pérez trae el hacha Traíamos el hacha Trajimos agua Este... Un machete Una barrica Mi idea era que mientras la máquina escarbaba Pues nosotros íbamos aquí podando los árboles Pero bueno Lo hicimos en la máquina Sí Este... Entonces ya en resumen lo que hicimos fue ¿Qué hicimos? Podar unos árboles Podar unos árboles Que ya estaban secos O sea, ya estaban secos También un nopal No sé si se acuerdan Estaba aquí gigante Eso sí los quitamos Sí, miren Aquí está el pobre nopal La verdad es Vean Ya estaba súper seco Estaban como que quemados Sí, quemados Está quemado Miren Los quitamos Sí, los quitamos Porque además Iban a interferir en una parte Que en el futuro se iba a construir Este... Y los que íbamos a dejar Vean Les dimos una podada Les dimos forma Vean Estaban así todos Por sin ningún lado ¿Verdad? Y vean Ya les dimos formita Yo les... Miren, si querés Yo les empecé a poner aquí piedrita Y luego empecé Empezamos a limpiar aquí Miren, alrededor ¿Se acuerdan que estaba todo feo? A juntar la piedra En un solo lugar Sí Y nos fuimos Y así poco a poco Nos estuvimos viendo Y otra cosa importante Es de que Dylan este Se entretuvo Se enseñó a usar el hacha El... ¿Cómo se llama? El machete Y he estado muy emocionado Trabajando Entonces también como que Fue una oportunidad Para sacarlo de su rutina De... De la tele Celular, tele, Xbox De eso Y aquí anda usando el hacha Ahí anda, miren Y ahí andan, miren También le anda dando forma al árbol Es para que quede así como este Así bien formadito Para procurar que crezca para arriba Para que nos dé sombra Este... Entonces aprovechamos Que él anda muy entretenido Porque las veces que hemos venido Siempre anda de aburrido De la tos De que vámonos Enojado Enojado Que ya me espiné Ahora ya se espinó Ya se cortó Y todo Y anda muy a gusto Entonces aprovechamos eso Para estar aquí ¿Verdad hijo? ¿Que ya te cortaste? Sí Miren Miren como anda todo sudado ya Miren ya se espinó otra vez Ya sabe que no pasa nada Ya sabe que no pasa nada Enseñale tu cortada hijo Vean ¿Y cómo te sonaste hijo? ¿Trabajando verdad? Trabaje, trabaje Ahí se ve algo negrito Y te los que... Aquí miren Una cortadota Una cortadota Ya se puso a trabajar Y anda muy feliz Entonces eso nos motivó A quedarnos un rato más Y ya pues Meli Pues no se puso a grabar No yo no me puse a grabar Es que pues Pues no O sea como que al principio Estaba modo como así Como pues él dice O sea como que pues A ver que sale Y ya cuando acordamos Ya tenemos un lado Todo transformado Ah es que empezamos a limpiar Aquí se ve Sí, vean Para cuando traigan el material Lo que es arena Grabo y la piedra Poder ubicarlas bien Porque entre los árboles Como que se iban a estorbar Se iban a batallar para sacarlo Sí Por eso nos pegamos esta hora Vean o sea Sí se ve un churro de referencia A no sé si A ver si dejo un antes Y un después Pero vean Ya se ve bien limpio Ya nos quedó bien bien limpio Vean Nos pusimos a regar el arbolito Porque esto se va a quedar Y vean lo mismo Miren Cómo se ve aquí Más sucio Más con basura Y pues nos fuimos de un hilo En total ¿Verdad? Sí, total Que sin grabar Sin nada Estuvimos Arrastrando los árboles Nos hubieran visto Ahí estamos Una, dos y tres Sí, porque estaba muy pesado El nopal A pesar de que estaba seco Estaba pesado Y estaba bien alto Ay, casi me caía ¿Verdad, hijo? ¿Tú? ¿Tú se te caíste también? También Y mami Ah, sí Y pues bueno Esa es la actualización En resumido Lo que estamos Estaba haciendo En este día Y de hecho Me dijo Lalo Me dijo Oye, ahora que hicimos Un chorro de cosas Ni grabaste Y ya, sí ¿Verdad? Vean ahí Ya tenemos nuestra agua ¿Así quedó el día de ayer? Sí Ahí tenemos nuestra agua ricas Y ya Ya van varias Veces que vamos Miren Yo digo que sí se ve Bien mucha diferencia Miren El terreno Aquí ya como va quedando Con su arbolito Ya, otros terrenos Que igual Cuando están trabajando Cuando están en la excavadora Sí, va a valer Se va a deshacer todo O sea Otra vez Pero ya al menos Para que echen el material Ya está libre Sí, ya no se va a revolver Por ejemplo La arena Con basura Con ramas Ya, sí, ya Ya nos queda la satisfacción De que se ve bonito Se ve bonito A mí me gusta Como que va quedando Vean Se va viendo ahí bonito Y bueno amigos Esperando de que no nos vayan A quedar mal Otra vez el lunes Cambiamos otra vez El plano O sea, más o menos O sea, no era fijo El plan era Empezar con una casita Y luego ya Un cuartito pues Y luego ya bardear Pero ahora Decidimos que Primero vamos a bardear Y luego ya poner Como un jacalito Y ya vivir Algo así, ¿verdad? Sí, una tipo Casita de campo Sí, casita de campo No tanto un jacalito Porque pues Vamos a ver lo mejor De nosotros Sí, esperamos Que quede bien Sí Sí, es que le dara Como dice Meli Hacer Al menos el cimiento Sí, ponerlo todo Todo el cimiento Y sí, construir lo que es Una recámara Cocina Dos recámaras Sala Y después bardear Alrededor de ella Pero Pues ya Ahorita se nos metió La idea loca La idea loca De que a lo mejor Se la va a embardear Tener privacidad Y ya poco a poco Adentro ir construyendo A nuestro paso A nuestros tiempos Hacer un tipo jacalito Algo de láminas Y Pues sí Venir de vez en cuando También estuvimos platicando De que estuviera padre Que aunque va a estar Un trabajador aquí fijo Ir adelantándole Nosotros también en la tarde Aunque ya tengamos Un trabajador Y pues Avanzarle rápido ¿Verdad? Pero bueno amigos Acompáñennos Este ratito A seguir trabajando Voy a poner el selfie Para que sigan viendo Qué hacemos Todavía siento que Nos va a quedar Bonito Esta tarde El lugar Amigos ¡Suscríbete! 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 Cuando medíamos nosotros La distancia entre las varillas Entre las marcas que nos dejaron Nos daban como 50 centímetros más Entonces era la duda ¿De qué? ¿Para dónde nos agarramos? ¿Para allá? ¿Para acá? ¿O qué onda? ¿Le quitamos al vecino? ¿Qué onda? Le quitamos al vecino Le quitamos a la vangueta Pero ya Ya lo arreglamos Fue parte de lo que llegamos haciendo Corregió las medidas No pues Si le avanzamos amigos Le avanzamos Pues creo que habíamos trabajado Más que otros días Y no veníamos a trabajar Y no veníamos a trabajar Y no veníamos a grabar Y miren Salió buen videíto Y ya el lunes Ahora Dios Como qué De verdad Porque Justo aquí Van a echar la arena La piedra La grava Nada más ahorita Se va a ver bonito La excavadora Creo que va a echar la tierra Por aquí para adentro Pues al menos ya por si Echa la arena Ya no se revuelve con tierra Con otras piedras Y ya no hay ramas Ya no hay basura No, ahí se ve bien bonito Y fue lo que nos motivó Yo creo Limpiar Que se ve bien Este Para primero bardear Y ya echaron nuestras vueltas A construir poco a poco Sí Fue parte de la motivación Sí De que ya vimos bonito Y ya Pues estaría padre Así trabajar en las tardes De poquito a poquito Pero ya gusta Aquí todo bardeado Así que nadie nos mire Ahorita está nublando Miren Pregunta del día El comentario del día Es ustedes ¿Qué opinan? ¿Bardeamos primero? ¿O construimos un cuartito? Ya para vivir Pero ¿Qué harían? ¿Qué harían? ¿Ustedes qué harían? ¿Ustedes qué harían? Dijo Peña Nieto ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Yo para mi gusto Yo prefiero privacidad Porque así ya puedo grabar Y demás Que igual nadie nos ve ¿Verdad? Sí Igual no hay gente Pero no sé Sí Fue de qué se nos puso Lo vamos a analizar Vamos a pedir Segundos de opiniones Sí Pros, contras Se vale Y también por ejemplo Yo pienso en el aspecto De que Ah, me vengo a trabajar temprano No sé En sembrar sacate O O arreglar mis platos Yo qué sé Y tú no estás Por ejemplo Tú andas en el trabajo Y yo me puedo quedar sola aquí Y así el interperie No sé Si me da Que vean que ando sola Pues sí También sí Más riesgo En cuanto a seguridad Entonces Me hace más seguro Que esté barriado Con alambre de púas Una cerca eléctrica Una cerca eléctrica Y ya puede Una vez que estás Estoy bien panillada Con toda la que pasa Pero ya O sea Ya puedo andar aquí yo Sola En un futuro ¿Verdad? Y pues bueno Seguimos trabajando Ya casi estamos acabando Y ya casi estamos acabando y se preguntarán a dónde estamos echando las ramas la basura pues aquí al al vecino al lote del vecino pero vamos a hacer los pasables no es basura como tal porque es la tarde que temprano se descompone son ramas secas y también en su momento cuando vengamos digamos un día de campo o algo es la leña para una fogata entonces se va a consumir y de ley si no viene alguien pues si me gustaría arreglar también así lo de los vecinos limpiar y así algún día verdad si y además este malo fuera como ya en el espacio de nosotros que si nos echaron basura eso si es basura son ramas secas realmente si ramas nopales pero la verdad en un futuro eso lo vamos a ir quemando para hacer fogata para calentar comida no se preocupen no se preocupen todo está controlado si ustedes tranquilos nuestra basura nos la llevamos nuestras botellas nuestros vasos desechables porque hay mucha basura aquí muchísima basura algún día esperemos una campañita de limpieza según en mi mente y que se abra arbolitos pero a ver quién sabe es que todo se va a poblar si todo se va a poblar algún día todo se va a poblar estamos despidándonos si yo creo ya amigos quieren ver el resultado final pues no es gran cosa no es gran cosa pero vamos a enseñarle el resultado así termina el día 4 amigos con lluviecita y ya pero se gozó el día miren se gozó miren así es como se que como terminamos el día yo siento que dio un cambio muy buen un buen cambio se ve bien despejado ya miren nada que ver con lo que venimos ya quitamos toda la son ramitas secas y demás hicimos ahí la montañita de de piedra bueno aquí ya regamos nuestros arbolitos ahí le hice yo según un surquito y en la parte de acá igual y acá quedan las puras ramas y el nopal grandote y según nosotros le dimos forma a este árbol porque tenía unas ramotas así por aquí que bueno para que y secas y feas así es que miren ya esperamos que se logre si para que se logre para que nos dé sombra pero bueno amigos muchas veces por habernos acompañado este día aunque se me chispoteó pero bueno ya vieron todo el avance que hicimos ¿quieres decir algo? nada este adiós y gracias a todos por el contenido de mi esposa por apoyarla con sus donaciones y nada más hasta luego chao bye chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.